Pueblo, en las, ¿no? La luna que es caprichosa, debe haber amanecido Con ganas de untar de plata la gracia de tu vestido Tu figura se hace fruto de noche en el naranjal Esto no es nada más que un pie para que vos cantes una cosa del litoral Pero, ¿por qué no lo seguiste? De las tantas que vos hacés muy bien, hágala ¿Sí? ¿Ya? Por favor, si querés, tenés ganas Por el río Paraná, aguas arriba navego El sol quema como un fuego, en las siestas litoras Bordeando el camalotar, pacusurubi dorado Van navegando a mi lado, por el río Paraná La cano alentaba, hiriendo el pecho del río Saucetristese y bobío, en sus orillas está No lo sabés, no lo sabés No, yo te escucho, yo te escucho, yo te escucho, gozo de escucharte Ay, el micrófono, no importa, caro No, lo hice con la galga, como dirían en Madrid Y la otra parte, le tenés que hacer la otra parte ahora Ahora la otra parte Azul Azul el jacarantá Aromó su rama de oro Derramando su tesoro Por el río que se va El agua me ha de llegar Nadie sabe hasta qué puerto Hay solo un destino cierto La pampa amarga del mar Viejo río Paraná Aguas marrones y bravas Y en lo alto crezco nada Ay, no termina de silbar Tristeza me darse y dar Sangrando sobre el verano Si parecemos hermanos En el modo de llorar Ya mi canción se me va Aguas abajo del río Mientras sigo mi destino Remontando el Paraná Río arriba, río va Contra la oscura corriente Agua y sol sobre mi frente Agua y sol del Paraná Buah 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 Pero no me acompañaste El placer consistía en oírte Estaba esperando esa segunda